Estados Unidos autoriza incautar combustible que trasladan cuatro buques hacia Venezuela. Noticia. Ah, no, pero super noticia. Esos buques deben ser iraníes, ¿no es cierto?, que traen combustible iraní para Venezuela. Y los Estados Unidos autoriza que se incauten de lo que contienen esos cuatro buques para que no lleguen a Venezuela. Venezuela no tiene combustible, a pesar de lo que le está llegando de Irán. ¿Qué pasa si no le llega más combustible? ¿Qué pasa con Venezuela? Eso sí infunde mucho miedo. Ese sí ya es el fin del fin, no el principio del fin. El principio del fin en Venezuela llegó hace mucho rato. Este es el fin del fin. ¿No les parece? Y ni modos de que el régimen del narcodictador Maduro mande a un diplomático a negociar con Irán o con otros países, porque su principal negociador, el hombre clave, se encuentra en poder de las autoridades de Cabo Verde y esperándolo un avión en el aeropuerto para trasladarlo en extradición a Estados Unidos. Bueno, en Venezuela le siguen pasando cosas. Le quiero contar que la corte de los Estados Unidos ratificó la directiva de Citgo. Citgo era la vaca lechera que tenía el gobierno de Venezuela, ¿no? Designada por Guaidó. Entonces, nuevo reconocimiento a la presidencia de Guaidó por parte de los Estados Unidos. Y Venezuela no va a tener combustible porque se lo van a incautar. Los cuatro buques se los van a incautar por autorización del gobierno de los Estados Unidos. Y Citgo definitivamente depende de Guaidó. Y el oro que tenían en la Gran Bretaña tampoco puede ser rematado por el gobierno de Maduro, que no lo reconoce el gobierno del Reino Unido, que reconoce es a Guaidó. ¿No le parece que eso infunde mucho miedo? Mucho miedo, pero ¿y qué va a pasar, vuelvo y digo? ¿Tenemos esperanza todavía que algo pase, doctor Fernando? ¿O son noticias que vamos a seguir leyendo y finalmente, pues nada de nada? ¿Sí?